La gente pregunta que cuáles son mis 12 deseos. Empecemos por el primero. Mi deseo es que Petro no diga más mentiras, que generan incertidumbre. Que no diga que el ejército mató 100 jóvenes durante el paro. Que no invente que el sistema de salud colombiano es uno de los peores del mundo y que aquí es donde se mueren más niños recién nacidos. Que no diga que el petróleo es peor que la copa. Mi segundo deseo es que en vez de estarle regalando Petro la plata de los colombianos premiando delincuentes de primera línea, ¿por qué no condona esas pequeñas deudas de millones de colombianos como lo hizo el presidente Lazo en Ecuador? Hay personas que quedaron con deudas de celular desde hace años. Hay muchísimos colombianos que están por fuera de la vida crediticia por deudas pequeñas. Eso aliviaría la vida de muchos colombianos buenos y no premiaría bandidos. Mi tercer deseo es que América Latina se una dentro de todos esos corazones de los ciudadanos que queremos vivir en libertad para derrotar al foro de Sao Paulo. Que se libere Nicaragua, que se libere Venezuela, que se libere Cuba. Que Colombia logre en estos años de este gobierno, de esta pesadilla y de esta oscuridad, volver a retomar el rumbo. Y cuarto deseo, devolverle la honra a todos los policías y soldados de Colombia. A instituciones que han sido serias y que gracias a su voluntad, su disciplina, su esfuerzo y su sangre, hoy somos un país viable, por lo menos hasta la fe. No más ataques contra la fuerza pública, historias tergiversadas, mentirosas, falsas cifras de tribunales creados por las FARC. No más. La policía, el ejército, la armada tienen que ser reconocidos como lo que son, como los pilares fundamentales de la democracia. Que tengan además una salud con una atención especial. No más gota a gota, no más crédito de la muerte. Ya es hora de poder ofrecerle un servicio al colombiano promedio, al colombiano humilde. Por ejemplo, esos 3 billones de recaudo de la DIAN, de más, deberían ponerse a disposición para crédito de inversión. ¿Por qué no aceptar servicios financieros del exterior? Que abaraten el costo del dinero, que abaraten los intereses. Una economía no crece si la gente no accede al capital. Y no crece si vive a punta de gota a gota. Y sexto deseo, que fiscales y jueces se mantengan firmes en su autonomía, administrando justicia. No acepten ninguna presión del gobierno Petro. Que respondan a los deberes que tienen como funcionarios del Estado, como funcionarios de la RAM. El deber de investigar, juzgar y sancionar, que es un deber del Estado. Y es un deber convencional. Y sexto deseo, que todo funcionario que lleve más de 10 años en cargo, en provisionalidad, pueda acceder a un nombramiento en propiedad. Esto es un derecho, no solo a tener estabilidad laboral, sino a la tranquilidad de esa persona para desempeñar mejor su trabajo. Para esto, presentaremos un proyecto de ley en la próxima legislatura. Y les prometo a todos los que están en esta situación, que vamos a sacar adelante este séptimo deseo. No tal vez sea que no haya más violencia en Colombia, que aprendamos a ser un país civilizado. Y si bien no creo en la paz total de Petro, sí creo en que se puede llegar a un acuerdo, por ejemplo, de ley de punto final. Donde quepan todos, sobre todo los miembros de la fuerza pública, que son los que terminan pagando los platos rotos. Los miembros, incluso también desmovilizados de guerrilla y autodefensa, quedaron en la ley 975 de Justicia y Paz. Y siguen, después de 15 años, llamándolos aversión. ¡Qué horror! No más tribunales que ordenan al Estado y no resuelven nada. Es mejor ese dinero de todas estas estructuras que se han inventado, los acuerdos de paz o lo que sea, que sirvan más bien para resarcir a las víctimas. No más ideología de género, es mi noveno deseo. Y de verdad que lo vamos a luchar con fervor, con todas las organizaciones de padres y madres del mundo. No más deseos convertidos en derechos, no más adultos abusando de las mentes frágiles de los niños. Ningún cuento de cambio de sexo cuando son menores de edad, no más. Mi deseo deseo, que el Estado vuelva a ser amigo del ciudadano, no el garrote de todos los días. El que persigue, el que invade, el que siempre desconfía, el que sanciona acciones absurdas, épocas de COVID, que el Estado deje de ser un Estado castigador y se vuelva esa mano que necesita el ciudadano para ser libre, para emprender, para prosperar. Mi onceavo deseo, no más tribalización de la sociedad, no más divisiones, no más separaciones. Colombia es una sociedad mestiza. ¿En qué momento nos volvieron odiadores unos con otros? ¿En qué momento nos crearon la deuda histórica para cargarla por generaciones? ¿En qué momento nos dividieron? Cuando esta nación nos da cobijo y cabemos todos. Número dos, como los doce apóstoles, la defensa de la propiedad privada como base de la civilización. La propiedad privada es intrínseca al espíritu del ser humano. El Estado debe proteger el medio de producción del que viven las personas. La propiedad privada es sagrada. Y para lograrlo, le pediremos a Dios todos los días que nos dé fuerza, sabiduría, discernimiento y ganas de seguir trabajando por este país. De seguir sirviendo a los colombianos. De poder ofrecer una esperanza para esta Colombia de hoy. Algunos dicen que a lo bukele, yo digo que a lo cabal. Yo recuerdo, doctor Londoño, toda la ansiedad que nosotros sentíamos en épocas de Juan Manuel Santos. Cuando anunciaba que probablemente iba a haber un cese bilateral. Y la ansiedad no la producía el ver una fuerza pública que fue robustecida por ustedes durante el mandato del presidente Álvaro Uribe. Yo recuerdo usted como ministro del Interior, que además con su carácter le imprimió un sello especial a esa restauración de una Colombia completamente perdida en el año 2002. Y veo cómo nuevamente la izquierda tiene licencias para todo. La izquierda hace lo que se le da la gana. En oposición es la más férrea, la más opuesta incluso al sentido común de las cosas. Y en el poder hace lo que se le da la gana. El cese bilateral significa igualar a la fuerza pública, que además tiene la legitimidad constitucional, con los bandidos. Pero no son cualquier bandido. Aquí los acuerdos de paz lo que han hecho es legitimar el narcotráfico. Como si fuera esencial en la lucha insurreccional. Recordemos que siempre ha habido cierta complicidad, incluso en nuestras leyes, al existir la rebelión como un delito político. Y con ese disfraz de rebelión como delito político, simplemente se colaron por allí todo tipo de delitos. No solo del narcotráfico, que Colombia está obligada a combatir por la firma de tratados internacionales, sino que se colaron los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esto todo se convirtió en lo mismo, en que es una fachada la lucha contra un Estado injusto, desigual, perseguidor. Póngale el adjetivo que quiera, pero que al final lo que hace es ser la excusa para que los bandidos sigan teniendo el reino. El cese bilateral iguala a la fuerza pública con los bandidos. El cese bilateral degrada el estatus de la fuerza pública. El cese bilateral expone a la población civil a terminar inmersa. No solo en un territorio donde no hay ley, sino que quienes mandan son los carteles del narcotráfico. Leía hace poco una persona que escribe con frecuencia en redes sociales, es el señor Álvaro Ramírez, que decía que esto es como ponerle gasolina al fuego. Y leía también a Salud Hernández, que decía que Petro no ha respondido, primero, en cómo va a ser esa paz total, dándole estatus a cualquier cartel como lo son hoy los grupos guerrilleros. Cualquier cartel de narcotráfico va a tener el estatus político porque los metió en la misma licuadora. Y adicionalmente, tampoco nos explica por qué no le ha dicho nada al nuevo mejor amigo, que es Maduro, sobre los grupos ilegales que reposan y se rearman y tienen territorio también con licencia en Venezuela. No, no, es que esto es un espejismo, porque es la forma como nos deconstruyen los hechos que hemos vivido por años y como ellos establecen una realidad que no existe. Esta es la figura, esta es la forma, es igual a lo que ha hecho Andrés Manuel López Aurador, doctor Londoño, cuando decía menos balas más abrazos y tiene todas las regiones de México cartelizadas con control territorial de grupos ilegales. Estamos expuestos a la desmembración del territorio colombiano y ojo para donde van con la disminución de recursos a la fuerza pública en la frontera con Venezuela.